¿Qué es la vida y la vida? Y en el campo humano tenemos toda la legislación y toda la ordenación civil, política, social, etc. que hemos de respetar y hemos de conocer. Pero también en el aspecto religioso tenemos una base o fundamento de esta vivencia, diríamos. Pero les aclaro, la religión es un elemento de fe. Si usted no cree, ya estamos fuera de la fe. La religión es fe. Necesariamente aceptamos aquello que confiamos que sea así o se nos dice. El elemento de fe es independiente de que me guste o no me guste. El elemento de fe está establecido. El hombre es digno de fe humanamente. Oficialmente hay personas dignas de fe, oficialmente establecidas. Los fedatarios en todos los ministerios, en todas las instituciones. Y también el fedatario oficial, el notario público, diríamos. Son dignos de fe. Y estamos en el elemento de fe, una fe humana. Pero en el elemento religioso tenemos la fe divina. Lo que nosotros nos confiamos en la fe humana, con las personas, pues también nos hemos de confiar en lo divino. En la fe divina tenemos básicamente la divinidad. Yo creo en un dios. Y este dios se ha manifestado a través de documentos. Evidentemente que hay documentos en diversas religiones. Por decir, la religión islámica tiene pues el Corán. Se basa en eso. Los hermanos también religiosos, diríamos. Los testigos de Jehová tienen la religión, tienen la Biblia. Pero también la religión de los mormones. También tienen el libro del mormón como base. Nosotros católicos tenemos la Biblia exclusivamente. Y la Biblia, los 73 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tenemos como documentos eclesiales una relación de documentación que hemos de conocer. Primero decimos que estamos en la Biblia. Junto con la Biblia tenemos el Catecismo que explica la Biblia. El llamado Catecismo de la Iglesia Católica. Documento central, la Biblia y documento explicativo. Pero de la misma Biblia, para entender mejor, es el Catecismo ya estructurado. Y junto con el Catecismo también hay algún libro adicional que llamamos la Concordancia de la Biblia. Para poder ubicar los documentos o expresiones bíblicas donde, en qué libro de la Biblia se encuentra. Es otro libro adicional. Pero tenemos en otra forma, juntamente con la Biblia, tenemos lo que llamamos los concilios. Los primeros cristianos, los doce apóstoles, se reunieron en Jerusalén y proclamaron, diríamos, lo que llamamos el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Un símbolo, el credo, símbolo de los apóstoles. Y esto es lo que ha regido y sigue en nosotros. Después de este símbolo, diríamos, o sínodo, tenemos los concilios. Y a través de los concilios son veinte concilios que hemos tenido. Y el último es el concilio Vaticano II. En el siglo XIX tuvimos un concilio Vaticano I. Y en el siglo XX hemos tenido el concilio vigésimo, concilio Vaticano II, Vaticano II. Este concilio Vaticano que todos ya lo hemos conocido, tiene el concilio Vaticano, es también voluminoso, y presenta, pues, documentos, por ejemplo, constituciones, decretos, declaraciones, documentos auxiliares, etc. Entonces, es un libro especial. También tenemos un libro en base a la Iglesia, periodo legislativo, se llama el Código de Derecho Canónico, es decir, la legislación de la Iglesia, es un libro de tipo jurídico, legal. En la Biblia es de tipo espiritual y como implicando también obediencia. En el Código de Derecho Canónico es el aspecto estructural, pero externo. También tenemos las cartas encíclicas como documentos. Luego, las exhortaciones apostólicas. Otros documentos pontificios, por ejemplo, los documentos que van mandando la circular, la encíclica, la encíclica Evangelii Nunciandi, o también el documento, la encíclica de Juan XXIII, de Pío IX, nos pone el documento sobre la declaración del dogma de la Inmaculada. Lo mismo de otros documentos posteriores y son que los hemos de analizar. También otros documentos pontificios como exhortaciones. Últimamente tenemos los mensajes del Papa directamente. Entonces, hermanos, nosotros hemos de ver que en la Iglesia, además de la Biblia, tenemos documentos que nos orientan, que nos obligan espiritualmente, moralmente, como los del Decálogo, los Diez Mandamientos, pero también documentos que nos obligan externamente, no diríamos en conciencia como pecado, pero sí estructuralmente, un juicio administrativo, no necesariamente espiritual, sino administrativamente. Y por eso tenemos mil setecientos cincuenta y dos cánones en el derecho canónico. Ese derecho canónico que ha sido también remodelado con motivo del Papa Juan Pablo II para después del Concilio Vaticano también actualizar la orientación de la Iglesia. Estimados hermanos, procuremos conocer ya poco a poco, iremos explicando un poco el contenido de estos documentos. Y ustedes tenganlos presentes que junto con la Biblia tenemos documentos paralelos, como también diríamos el Magisterio de la Iglesia, lo que la Iglesia, los obispos nos van enseñando, o también los padres de la Iglesia, San Agustín, San Alfonso, doctores de la Iglesia, San Alberto Magno, etc. Todos estos doctores nos han enseñado. También son documentos que nos orientan. Estimados hermanos que nos puedan orientar, que el Señor nos bendiga también a ustedes para que conozcamos y llegamos a cumplir lo que Dios nos pide. Paz y bien.